...propabilidad de cuartos de hotel y Juárez lo mantenemos con un 40% que hay que hacer. Bueno, pues la pelota estaba en la cancha de nosotros, la cancha de todos los que vivimos en Ciudad Juárez y en parte pues en el Instituto Nacional de Migración por medio del programa Paisano. Empezamos a hacer algunas medidas junto con el Comité Interinstitucional Juárez donde participamos todas las agrupaciones de la sociedad civil y dependencias de gobierno y dijimos, bueno, pues lo primero es tratar bien al paisano, al con nacional que viene y nos visita atenderlo bien, ayudarlo, segundo, hacer una campaña estratégica con los hoteleros y restauranteros para decirles que quédense un día más en Ciudad Juárez. Agradecerle mucho pues a nombre del licenciado Campbell a la presidencia municipal y a la Canaco porque a partir del lunes pasado ya empezamos a ver patrullas de tránsito en las 24 horas en dos cruces muy importantes que tienen que ver con los paisanos que es el cruce del Puente Libre o Córdoba de las Américas donde está 24 horas ahí la patrulla de tránsito y se dedica a dar auxilio vial, se dedica a dar información turística, información de hoteles y si no conocemos la ciudad nos va a guiar pues hasta el kilómetro 30 o a la salida de la ciudad.